Junto con mi equipo de colaboradores en estos últimos dos años a lo largo del cañón de Chicamocho y estar aquí en Barichara el pueblito más lindo de Colombia un pueblito con el que siempre he tenido una una unión siempre hemos estado ligados de una u otra manera y me ha visto evolucionar y crecer como artista pues me siento muy feliz de poder estar hoy acá inaugurando esta esta exposición que lleva como nombre hilo de plata en noche de luna llena no sé si ustedes sepan qué significa esta esta bella frase tan poética pero significa lo que para muchos de nosotros es quizá la mayor joya que podemos tener los santandreanos hilo de plata en noche de luna llena es el significado del término guane Chicamocha hilo de plata en noche de luna llena es la inspiración a esta serie de 20 fotografías que ustedes ven acá que es la extracción de 120 fotos de un grupo de 160 fotos que componen el libro hilo de plata en noche de luna llena es un libro que nace de la curiosidad como como fotógrafo como santandereano como saber más como querer saber más de de nuestro tesoro más preciado que es el cañón de Chicamocha de no quedarme simplemente con lo que veo a través de la de la ventana del carro cuando viajo hacia bogotá o incluso hacia barichara sino querer descubrir más que hay más allá de esa cadena de montañas que vemos en aratoca en cepita en jordán de querer descubrir toda su biodiversidad de querer saber cómo viven esa gente que tiene sus casas a la orilla del río que comen que hacen y que cultivan es así como como nace este proyecto de la de la curiosidad de de querer saber en verdad que es el cañón de Chicamocha si es únicamente un tema rocoso como para muchos lo es pero es realmente descubrir la biodiversidad que hay en él si es saber que tenemos todo tipo de cultivos desde cultivos de tabaco cultivos de melón cultivos de limón de haití a 300 metros de altura como cultivos de trigo a 2.400 metros de altura en molagavita límites con boyacá es saber que el cañón de Chicamocha nace en el nevado del cocuy si es saber que termina en el lugar conocido como las juntas un viaje de dos años de duración el primer año recorrimos los 227 kilómetros que tiene el cañón desde boyacá hasta santander durante el día y el segundo año inspirados en lo que para los guanes significa este término Chicamocha decidimos realizar la segunda fase del proyecto que fue fotografiarlo durante las noches durante noches de luna llena y durante noches de luna nueva es así como nace este proyecto que ustedes tienen hoy acá es un proyecto como lo dije desde un principio porque nace un libro pero que viene acompañado de 20 fotos que cuentan y que invitan a redescubrir el cañón de Chicamocha como quizá nunca lo habíamos visto un ejemplo es esta imagen del hilo de plata es una imagen novedosa para nosotros pero es una imagen con la que han crecido los campesinos es una imagen que los guanes siempre nos dijeron que existía un hilo de plata pero que nunca antes se había fotografiado ese hilo de plata entonces espero la disfruten si es una invitación a redescubrir santander a través de este maravilloso viaje que hicimos durante estos dos últimos años y a enamorarnos del cañón de Chicamocha